Uno, rehúsa la comida del templo. Quien la prepara, envenena tu vientre con carne muerta. Acaba con el envenenador y libra a Memphis de todo el mal. Alabemos al que nos ha de liberar. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Vaya, Eka. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. De camino puedes contarme más sobre tus sueños. Ven, iremos más rápido en barco. ¿Y qué se siente al ser el Medjay para todo Egipto? Ah, como si estuviese persiguiendo hormigas. Pero estoy orgulloso de ayudar a los necesitados. Yo también. Y también de servir a la reina. ¿Has hablado con el sumo sacerdote? Sí. Para organizar la llegada de la reina. ¿Va a venir a Memphis? Sí. La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto. Ptolomeo tendrá que darse por enterado. Volver a verte me llena de gozo, Vayek. Ah, ya. Eres el único solaz que me queda. Quiero que estemos juntos. Mi obligación es servir a la reina. ¿Y a nuestro matrimonio? También, como siempre. Pero ahora conocemos el mal tras la orden. Podemos combatirlo, hombro a hombro. Le prometí a la reina. ¿Qué ha hecho por ti que no haya hecho yo? Ha logrado ponerme en perspectiva. Jamás me olvidaré de lo que hemos perdido. Tú y yo. Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar. En el que ninguna... Pero quiero crear un mundo que trascienda nuestro pesar. En el que ninguna madre vuelva a sufrir lo que yo. Cuando mate al lagarto. Cuando mates al lagarto. Me marcharé de Memphis. Entonces te seguiré. Quiero que cacemos juntos, como antes. Decías que tienes sueños perturbadores. ¿Por qué no me los cuentas? No. No pretendo abrumarte más. Cuando las arenas vuelvan a la calma, tendremos que hablar de ello. Cuando vuelvan a la calma. ¿Cuándo será eso? Pronto. Espero. No. La vuelta más tonta estamos dando. ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. Eh, ¿alimentas tú al toro Apis? No. Keva, de eso se encargan las sacerdotisas. ¿Sabes dónde almacenan su forraje? En ese edificio junto a las escaleras. Pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó. Gracias. La enfermedad del toro podría venir de la comida. Pero es pronto para saberlo. Necesito más pruebas. Pipas de melocotón. Si alimentaron al toro con esto, su enfermedad tendría explicación. ¿Y aquí un collar? Una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así. Vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello. Saludos, hermana. Lo que sospechaba. A una sacerdotisa le falta el collar. ¿Lleváis mucho sirviendo en el templo? Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas, no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Qué? ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! ¡Nos lo arrebataron al entrar al mercado! ¡Nos hicieron envenenar al dios! ¡Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos a menos que... ¡No podemos dormir desde entonces! ¡Lo siento! ¡No había elección! ¡Nosotras! Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Ve al templo de Ator, Simbi. No podemos dejar solas a las gemelas. ¡No podemos dejar solas a las gemelas! ¡No podemos dejar solas! ¡Va! ¡Ap! 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 ¡De con los muertos! Tengo que tener cuidado. Supongo que vino es mucho pedir, pero ¿podría al menos beber algo de agua? ¿Qué te parece si te meo en el gaznate y lo llamamos vino? Eso ha sido una ordinariedad. Al igual que esto. ¿Eres páncates? Lo soy. Alabados sean los dioses por enviarme a un fuerte guerrero. Estás herido. Te llevaré hasta casa. Háblame sobre tu secuestro. Creo que es mejor no hacerlo en público. Además, estoy bastante agotado por culpa de las heridas. Vale, vamos a ir por el puente. No voy a hacer. Aquí vivo yo. Antes de entrar, vamos a hablar. Prefiero ahorrar a mis hermanas los detalles más escabrosos. Por supuesto. El hombre que ordenó mi secuestro es sacerdote de Anubis en el gran templo. Un sacerdote del círculo de Pashirinta. ¿Cómo es? Lleva un pañuelo azul y tiene una tos terrible. El lagarto está marcado. ¡Páncates! ¿Estás herido? ¿Te han hecho daño? Me tenían atado. Me alimentaban con poco más que unos mentrugos. ¿Y bien? Esto es obra del lagarto. Y ahora tengo que mancharme las manos con la sangre de otro sacerdote. La orden nos rodea. Para proteger a Egipto, mataría mil sacerdotes. Nuestro sí no es la violencia. Ahora. Y siempre. Pashirinta tiene que saber esto. Me apetece en una galletita. Un segundo. Tarda cero coma. Tarda cero coma. Gracias. 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 Gracias.